Cumplí 30 años y al día siguiente gané el Goya y después me convertí en meme en la gana del Goya por chocarme con Clara Lago y entonces salí en la revista Holanda y yo digo, bueno, esto ya es el pico de mi carrera, pero no, porque me han llamado por ser premonera de Alcorcón que me hace muchísima ilusión y entonces siempre pienso como cuando gané el Goya pensaba, ostras, aquella niña que estudiaba en el Ocología Amor de Dios que poco podría aquí la niña imaginar que iba a poder ganar un Goya con 30 años y no, y que poco aquella niña iba a poder imaginar que iba a ser premonera de Alcorcón